Personas se te han ido de tu vida, has vivido la experiencia de que hay personas que en tu vida te han dejado. Tanto personas que te aman como personas que en realidad en un momento dado en nuestra vida nos odian. Pero sabes que cuando a uno se le van personas que uno ama, que uno quiere, uno se siente triste en esta época de las fechas de sembría. Y más que todo en Venezuela que somos personas que amamos tanto la Navidad o que se ama tanto la Navidad. Se recuerda al niño Jesús, se comparte en familia, se comparte con los hijos y cuando a ti se te van todos de este mundo, entonces tú te sientes solo, te sientes triste, te sientes vacío. Pero hay momentos en que ya como pasó tanto tiempo, ya no te sientes tan triste, ya no te sientes tan vacío. Y no es que te dejan de hacer falta, no, sino que tú tomaste la capacidad y la virtud de vencer esas circunstancias, de vencer ese problema, de vencer esa situación. Y hay personas que no aguantan, se deprimen y la depresión no es fácil, Señor. Estar deprimido no es fácil.